aquí estoy otra vez con vosotros vamos a hacer un puré express de calabaza que queda buenísimo sólo necesitamos cebolla calabaza os acordáis de las pastillas de caldo que decía yo el concentrado de verduras pues aquí lo tengo para usarlo ahora y un poco de agua nada más tan sencillo bueno sí un poquito de aceite perdón que se me ha olvidado vale el aceite ya lo tenemos aquí tan sencillo como poner la cebolla en trozos mirad sobre la marcha una cebolla aproximadamente 50 gramos de aceite 50 a 40 a más o menos vale apartar esto para que lo veáis ahí me quedo pero se o cuánto voy a trocear 4 segundos velocidad 4 4 segundos velocidad 4 y una vez troceado a un sofrito de cuánto tiempo 7 minutos por ejemplo 100 grados velocidad 1 y una vez hecho el sofrito sólo me quedará poner la calabaza poner el concentrado poner el agua y en 25 minutos 100 grados 100 grados velocidad 1 tendré hecha mi puré de calabaza bueno me faltará triturarlo lógicamente ahora nos vemos una vez hecho el sofrito vamos a poner el concentrado ya os dice una de estas más o menos por cada litro de agua o de líquido que tenga nuestra nuestra receta una y dos voy a poner la calabaza es aproximadamente un kilo de calabaza también un poco va a depender de lo que nos quepa en el vaso lo que no podemos hacer es llenar demasiado el vaso mirad mi vaso está más o menos hasta la marca donde tiene que estar con lo cual perfecto y que voy a hacer ahora echar agua hasta donde suelo echar yo agua no suelo echar por peso suelo echar de tal manera que esté casi cubierta la calabaza pero no del todo vale que me quede como un dedito por encima de calabaza sin cubrir he hecho el agua me hace falta un poquito más darme un segundo y a ver si se aprecia en la cámara como dejo yo el agua a ver si no parece que se vea muy bien ¿verdad? mejor os acerco la cámara venga que voy a ir a ver qué tal se me da esto ahí, ¿lo veis? ¿sí? pues venga vamos a continuar bueno pues vamos a tapar ya no me hacía falta echar sal recordad que el concentrado de verduras llevaba ya sal 25 minutos 100 grados velocidad 1 y en 25 minutos ya solo me quedará triturarlo hasta ahora ahora os veo ¿qué tenemos que hacer ahora? pues triturar un minuto aproximadamente 45 segundos 50 lo que nos salga velocidad progresiva 5 a 10 empezamos con el 5 y cuando la máquina haya arrancado bien en el 5 pues continuamos con el 10 para terminar de triturar bueno pues ya está ya veréis que textura más buena recordad que es un puré al que no le hemos echado patatas solamente lleva calabaza cebolla agua y un concentrado de caldo de verduras lo voy a servir y mirad que pinta ¿qué voy a hacer ahora para servirlo bonito? echar un poquito de pimienta voy a adornarlo con lo que yo quiera en este caso a mí me encanta con pimienta y ya está aquí lo tenéis pues ya tenéis un caldo perdón un puré de verdura de calabaza en este caso express se hace rapidísimo y está delicioso hasta la próxima adiós y está y está Gracias.